Hola buenas, ya estoy aquí. ¿Qué te traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? Hoy te traigo unas compritas que he hecho en Ikea, en Acción, y creo que son cosas que están muy bien y que merecen mogollón la pena. Así que nada, y además para nosotros que nos gustan las cremas, cremitas, maquillaje, paletas, pintalabios y todo eso, y encontró un verdadero chollazo. Así que voy a enseñaros de Ikea, no tengo todo porque le compré cosas a Isea también, pero bueno, lo primero que os enseño de Ikea es esto, mirad, ¿qué es esto? Este trozo de plástico, que es el Ikea, es el Murbel, Murbel, no Murbel. ¿Y qué es esto? Pues esto es lo siguiente, esto lo colocas así y entonces en un lado metes el zapato, por así y en el otro lo pones por encima así. Entonces puedes tener varios y te ocupan muy poco espacio y la verdad que quedan mucho más ordenados. Yo tengo aquí en la entrada de casa lo típico esto, un sitio donde te sientas y te quitas los zapatos y debajo del asiento hay hueco para dejar zapatos y antes los dejábamos todos ahí, todo eso ha hecho de cualquier manera y Manolo tenía un armarito para los suyos, pongo un armarito en un zapatero, pero no cabían todos. Entonces yo solía dejar los míos debajo del sitio este donde te sientas y me he comprado esto y ahora es otra cosa, es otro orden, otra cosa, el maricondo esa, pues eso. Esta es una cosa que compré en Ikea y luego otra que he comprado para el canal, bueno, para el canal y para mí, pero no sé, no sé qué voy a hacer con ello porque lo compré al principio pensando en el canal, pero os cuento. Es esto, es este súper felpudo, que mirad, que pone hello, que es súper chulo y tenía pensado colocarlo en algún sitio, como siempre empiezo los vídeos diciendo hello, ya estoy aquí. Tenía pensado colocarlo en la pared, pero no sé si lo voy a poder colocar, no sé si me va a caber. Luego vi en Ikea para Navidad, de adornos de Navidad, entonces con el felpudo no sé qué haré. Luego vi en Ikea adornos de Navidad, unos arbolitos muy cookies, unos pinos hechos de papel para colgar y así, muy bonitos, pero estaban agotados. Justo habían empezado con lo que es la sección de Navidad ese día y había cosas que ya, había cosas que no habían puesto y otras que se les habían agotado ya. Luego, ¿qué más? Pues de Ikea creo que nada más. Así que tenga yo por aquí delante, nada más. Creo que no. Entonces ahora os voy a enseñar de Action, de la tienda Action, que ya os dije que hay en Francia y en Alemania también, a nosotros no nos pilla cerca, entonces vamos a Francia, los Action de Francia. Pero en España tenéis también, ¿eh? Os dejo abajo en la caja de información, os voy a dejar la página, la dirección de la página esta de Action, para que veáis la tienda más cercana que tenéis. Nosotros vamos a Francia y siempre que vamos caigo, porque es como una tienda, a ver cómo os diría. Es como una tienda de estas de chinos, que tienen de todo, bueno, de chinos no se puede decir, tienda de todo a cien, están caras, no se pueden decir muchas cosas. Una tienda tipo todo a cien y tienen mogollón de cosas, mogollón. Y ahí compro yo siempre que voy, caigo yo y compro algo. Os voy a poner los precios de lo que he comprado, os lo enseño. Y os digo los precios, os los pongo por escrito, porque si no creo que me va a costar mucho. Y lo primero que compré fue esto, bueno, lo primero que os enseño. A ver, es esta balda, que mirad que guay, es así en metálica. Y eso, con tres balditas para colocar cosas. Pues no sé si lo utilizaré, lo había pensado utilizarlo para aquí, para el canal, pero ahora no sé si realmente lo voy a utilizar para aquí o lo voy a dejar para otro sitio, no lo sé. No sé por qué me está gustando así la sencillez, el que haya pocas cosas de fondo. Cuando hago los vídeos, creo que se ven mejor las cosas, me da esa sensación. Que se pierde, que no pierdes tanta visibilidad, o sea, no tienes tanta distracción al ver las cosas. Y entonces no sé lo que haré. Pero vaya, está muy chula y me parece que esta me costó una cosa, espera, 15... Ah, mira, tengo el ticket aquí, pero es que... 10 euros con 95 me costó. Y creo que está muy bien de precio, creo que es muy chula. Muy, muy chula. Así que muy contenta por esta compra. Lo primero, luego lo siguiente que compré fue esto para decorar. Mirad, que es una bolsa con fritas, son fritas secas, no son ni ambientador ni nada. O sea, estas son simplemente fritas deshidratadas. O sea, que estas te las podrías echar en el desayuno. Y tienen, porque no, no tienen ningún ingrediente más que la fruta. Y vienen naranjas, viene limón, viene manzana verde y manzana roja. Y me parece que para hacer centros y así de... Pues o de cara al otoño o de cara luego a las navidades, yo qué sé, para poner esto así de adorno y luego un angelito, o poner bombones en medio, una cosa así, creo que puede quedar muy chulo. Así que guay, este me costó... 4 euros, no, 4 euros 75. Y guay, me gusta también mucho. ¡Ay! Y a ver, hoy he comprado, hoy me he comprado esto, que mirad, a ver qué os parece. Es esta gorra. Que Manolo tenía una y el otro día fuimos a un concierto y él la llevaba y me dio envidia. Y entonces hoy hemos ido y me la he cogido. Y me gusta, es de estas típicas. A mí me recuerda a las gorras de madrileño, pero las de madrileño se abren aquí por medio con un clip, yo creo. Y esta no se abre, pero de todas formas me parece que queda muy chula. Lo único, las orejas, que tengo las orejas un poco soplillo y entonces se me ven, pero bueno, con el pelo, disimulo. Pero muy chula y he comprado, hoy Manolo se ha comprado otra, la parte de la que tenía, ahora ya tiene dos. Y le he comprado una a Isea y otra para su novio. Así que bueno, pues un novio, ¿no? Para Mauricio, para Mauricio. Y otra cosa que hemos comprado, muy chulo, muy chulo y muy práctico y muy barato, que me he quedado muerta. Son estas, estos organizadores, eso es. Y son estos, mirad. Mirad, estos de este tamaño, que llevan silicona aquí dentro para que las cosas no se resbalen. Y aquí abajo también. Esto luego, si lo quieres lavar, por ejemplo, la silicona se le saca. O sea, la puedes sacar de aquí, tiqui, 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 y luego pues al lavavajillas o lo que sea. Pero está muy guay porque las cosas que pones dentro no se resbalan y además luego en la base donde lo pongas tampoco se resbala. Cosa que me parece súper práctico. De este tamaño he cogido cuatro. Luego de este otro tamaño, espera, esas cuatro me han costado, me han costado, esas sean baratísimas. Yo me he quedado muerta del precio. Bueno, la gorra, ha costado cada gorra, también muy barata. Es que cada gorra cuesta dos euros con noventa y nueve. O sea, esta gorra, esta gorra, tres euros. O sea, me parece una pasada de barato. Y es gordita, que para el invierno esta me puede venir bien a mí. Sí, eso pues tres euritos. O sea, nada, nada y menos. Bueno, luego, hemos comprado también chupachús. Chupachús no, de la marca chupachús. ¿Sabéis los silbatos estos? He cogido, como el sea no ve el vídeo, los vídeos os lo cuento. He cogido un paquete de cuatro chupachús para, pensando ya en navidades, para cuando venga lo lenchero, venga lo reyes para ponérselo de golosinas. Que le pongo todos los años, golosinas. Eso. Estos, estos ha costado cada uno solo cuarenta y dos céntimos. O sea, me parece una pasada de precio. O sea, tiraos de precio. Luego, he cogido de este otro tamaño. Son ya más largos. De estos he cogido dos. De estos, cada uno de ellos me ha costado, a ver que os diga. Es que me parece un increíble documento el precio. O sea, una pasada. Esos, los pequeñitos, cuarenta y dos céntimos. Este otro, treinta y dos, eso que tiene treinta y dos centímetros por nueve, por cinco. Esto ha costado cada uno noventa y nueve céntimos. O sea, esto noventa y nueve céntimos. Que esto lo metes en los cajones. Para una cajonera de estas de maquillaje, para organizarte el maquillaje, me parece una pasada, una bomba. Noventa y nueve céntimos. Así que ya sabéis que esta tienda Acción está en España también. Así que ya sabéis. Y luego he cogido estos dos, que son encuadrados. Así. Y que también tienen la base con la silicona, que está muy guay. Y estos, estos, estos me han costado, me han costado a unos, no, a ochenta y cuatro céntimos cada uno. O sea, me parece increíble documento. Luego me he comprado esto, donde me he dejado aquí. Esto, que es para poner en el coche un soporte para el móvil, para colocarme el móvil. Porque yo soy de lo peor. Yo cuando vuelvo de trabajar, al ir menos, pero si vuelvo de trabajar a la noche, si voy de noche, y vuelvo, pues, si vuelvo a las ocho de la mañana, pues me pongo las noticias, las de Ángel Martín, estas que duran dos minutos. Me lo pongo en el móvil mientras voy conduciendo. Y tengo una pinza, pero la pinza va fatal. Y la verdad es que voy oyéndolo, pero no voy mirando. Y luego me suelo poner muchos podcast, que no hace falta que los veas, que con oírlos te vale. Y me suelo poner, pero me gusta tener también un soporte, y el que tengo ahora es de pinza. En cambio, este es el ser de imán, estoy intentando abrirlo, pero no puedo. Y este es el ser de imán, puedo engancharlo, porque la pinza me da problemas, porque mi móvil lo llevo siempre con funda. Entonces, la pinza no me agarra bien al móvil cuando lo tengo con la funda. Sin embargo, este, al ser imantado, si lo consigo abrir en algún momento, os lo puedo enseñar. Este es horrible. No me he traído aquí toda la infraestructura que tenía en el otro sitio donde grababa. Y aquí no tengo tijera, por ejemplo. Aquí no puedo decir que me la hayan quitado o algo así. No, no, no lo tengo directamente. A ver, voy a darle pausa y lo abro. Ya lo tengo, ya lo he abierto. Entonces, este es lo siguiente. Este va, por un lado, con ventosa. Aquí se engancha a lo que es el salpicadero del coche. Se engancha con ventosa. Y luego esto, pones este imán en tu teléfono. O sea, esta pegatina que es un imán. Lo colocas en tu teléfono o en la funda. Y luego aquí, esto va también con otro imán. ¿Veis? Súper fuerte. Entonces, ¿qué haces? Ah, ¿qué haces con esto? Que luego cuando tienes el teléfono, haces clac, clac. Y el teléfono se queda aquí pegado. Y luego tiene aquí para esta ruleta, donde tú le puedes orientar hacia donde quieres que el teléfono gire. Y este me ha costado en esta tienda. No, no, esto sí que... Esto ni lo sé, porque no tenía el precio. Pero era algo que había mirado en internet, ¿eh? Y no lo había cogido porque... Porque no lo había cogido. Lo había mirado varias veces sin comprarlo. Y este vale 4 euros. 3,99 euros. Así que muy bien. Más barato que en otras tiendas, desde luego. Hasta que incluso en internet. Y como lo he visto y me ha parecido bien. Luego he encontrado... En contrao, chetos. He encontrado un montón de cosas. Y luego en el Lidl, cogí el otro día esto. Que también os lo quería enseñar. Y son estas cajas. Mirad. Son estas cajas que a ver si tengo todavía la tijera. Ahora me la he quitado. Sí. Bueno, son estas cajas que son diferentes. Son diferentes tamaños de caja. Y veréis. Vienen dos de este tamaño. Estas me han costado todas 6... No he llegado a 6 euros. Y estas las vais a tener también en España. Por si las queréis. Para que las veáis. Y estas vienen. Estas dos con este tamaño. Luego viene otra con un tamaño... Con el papelito. Esta con un tamaño un poquito más grande. Y esta... ¡Ay! Con un tamaño un poco más grande. Que también para organizar cosas... Creo que están muy bien. Muy, muy bien. Esos son. Las cuatro cestitas. Y me han costado eso. No llegaban a... No llegaron a 6 euros. Y estas mil... O sea, iguales. Estaban en la tienda Acción. Estaban y costaban... ¿Cuánto era? 10 euros o algo así. O sea, más caro en Acción que en Lidl. Muy buena compra. A mí esas cosas me gustan mucho. Y eso os cuento. Creo que no tengo ninguna otra cosa así para enseñaros. Que recuerde... Que la tenga por aquí delante. No. Creo que nada más. Así que nada. Suscribiros. Compartir. Disfrutar de la vida. Disfrutar mucho de la vida. Estaros muy bien. Y muchísimas gracias por todo. Como siempre. Un besazo muy gordo. Y sonreír. Que sonreír es vivir. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido un ratito. Y ya sabéis. Suscribirse y compartir. Aguri. Aguri.